Ni hao, yo soy Yo-Yo. Hola, soy Yo-Yo. Hoy vamos a ver las personas. ¿Cómo se dice hola? Ni hao, sí, hola. Ni hao. Ni es tú. Hao es bien. Ni hao, juntos. Hola. Quiere decir que yo deseo que tú estés bien. Entonces, mi hao es hola, es como saludo. Ni, ¿cómo escribe mi? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ni es tú. Ni es tú. Ni, yo. En chino es, ¿cómo se dice? Escribe. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Yo-Yo. El-Ta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ta-Ella. Ella también se dice Ta, pero escribe diferente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Las mujeres. Muchas palabras hay relación con las mujeres. Viene con esta parte. Ta. Esta es Usted. Ning. Ning. Usted. Ning. Ning. Las personas. Du, ni. Ning. Lo, yo. El, ta. Ella también se dice Ta, pero escribe diferente esta parte. Ning es usted. Ni hao es hola Ni es tú Hao es bien o bueno Ni hao es hola Ni hao hola hola pero hola a ti porque es ni hao ni hao hola a una persona a ti hola a ti hola ni hao como se dice hola a usted si una persona yo no la conozco o es una persona mayor de edad tengo que usar con usted Ni entonces hola a usted si una persona que tiene que usar usted como se dice hola tiene que decir Ni hao Ni hao porque estamos diciendo a una persona mayor o tú no la conoces usamos usted entonces cambiamos tú con usted dice Ni hao significa hola pero hola a usted como se dice como se dice bueno así otra vez vamos a ver ni tú yo 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 el ta ella niing usted Ni hao hola a ti niing hao niing hao hola a usted vamos a ver vamos a ver otra palabra se dice se dice men en este lado tenemos que tenemos tu mi yo wo el ta ella ta men cuando junto con estas personas entonces es ni men ni es tú ponemos men aquí ni men ni es tú men junto con tú tú significa ustedes ponemos men con las personas ya significa plural esta parte es singular juntamos men con estas palabras sea plural por ejemplo mi tú junto con men es ustedes ustedes men es ustedes los otros los otros yo singular es wo los otros plural entonces wo men wo men es los otros wo men wo men wo los otros simplemente simplemente ponemos men con las personas significa plural si yo digo maestro es lao shi ponemos lao shi men es muchos maestros plural no el se dice ta 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 singular ellos Ellos, ellos se dice, tamen. Tamen, ellos. Tamen, ellos. Tamen, ellas. Tamen, ellas. Ellos, tamen, puede ser, todos son hombres. También puede ser mujeres y hombres. Tamen, ellas, solo mujeres. Bueno, hoy estudiamos las personas singular y plural. Ponte a estudiar, por favor. Nos vemos en la próxima clase. Zaijian. 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 Gracias.